Joshua Luke es un usuario de TikTok que cuenta esta escalofriante historia, el cual el mismo graba los sucesos paranormales que ocurren en su propio hogar. Cabe decir que Joshua no es el que graba, Joshua es el hijo del que graba estos sucesos. Esta familia no tenía intenciones de buscar ni grabar eventos paranormales. El padre de Joshua solo se dedicaba a grabar a su pequeño hijo, el cual era el protagonista de dicha cuenta. Todo empezó un 26 de septiembre cuando Joshua comenzó a actuar de manera extraña, ya que fue el primero en ver y sentir que algo no estaba bien, el cual decía que veía a un niño correr y que éste se escondía. Hola amigos de TikTok, miren estoy grabando este video más que nada porque ahorita mi hijo pequeñito, tengo un hijo de dos añitos, va a cumplir dos añitos, ven, se vino corriendo porque decía que algo señalaba, algo vio, miren, aquí está, se vino de la tienda corriendo, les dicen que con este fondo puedes ver tus fantasmas o algo así, no sé, muy bien, pero yo no he checado nada raro, bueno si en la tienda si se caen cosas o cuando bajamos para abrir la tienda vemos que hay cosas tiradas, lo único raro que yo he encontrado es eso, ahorita, y vean, vieron ahí, aquí en la silla y últimamente el niño pues llora, se va corriendo, pueden ver aquí no hay nada, de hecho hay una escuela aquí enfrente. Si eres un usuario de TikTok sabrás que existe un filtro muy famoso que sirve para detectar entidades paranormales, el cual le agrega colores a objetos en movimientos, por ese motivo vemos como salen colores alrededor de su esposa y su hijo, pero lo más extraño es que en la silla también detectan movimiento, pero solo una de ellas, si estuviste atento, el papá del niño dijo que siempre se le ha hecho normal que aparezcan cosas tiradas, ya que al lado de su casa existe un negocio de comida, pero ahora serás testigo de que esos sucesos no eran por ese motivo. Buenos amigos, bajé, porque empezaron a escuchar ruidos y venían a dar una vuelta, tenía miedo de que estuvieran abriendo la tienda o algo así, pero no, vean, no hay nada, si vieron, no sé qué pasó, pero mejor me voy y le dijo a mi esposa porque esta es chingadera, Se movió sola, ya me está dando cosita, está muy raro. Recuerdas que el filtro de TikTok detectó en movimiento aquella silla, aunque sabemos que ese filtro no es el más confiable para investigaciones paranormales, pero sin embargo es algo que deberíamos tomar en cuenta. Hola amigos de TikTok, me había subido el video porque estaba esperando que viniera el padre, ya vino y hizo lo suyo, tanto en la tienda como en la casa. La situación la verdad en lugar de mejorar ha empeorado, la verdad está peor. Como ustedes me pidieron, puse a grabar toda la noche. Ese mismo día a mi esposa ya escuchamos ruidos, en la madrugada bajamos a ver qué era, nos pusimos a grabar y los celulares de la nada se apagaron teniendo pila. Ya no los pudimos echar a andar, los dejamos cargando y hasta el día siguiente. Una vez que me puse a checar los videos me di cuenta que en mi celular, el video de cuando bajamos no se grabó, pero el de ella sí. La verdad se ve algo sumamente impactante. Pero eso está empeorando porque ahora mi hija dice que es una señora, mi hijo sigue igual o peor de nervioso y mi esposa comenta que también viene la cigareta de una mujer. Entonces ya no sé qué hacer. Ya esperemos que todo salga bien. El padre de Joshua optó por llamar a un sacerdote, pero no se imaginaría que las cosas se iban a poner mucho peor. Él llevó a cabo un ritual, pero fue algo que no debió hacerlo. Presta atención. Hola amigos, como les comenté, el día de ayer vino la señora que sabe magia blanca y magia negra. Hizo un ritual en la tienda y el negocio para expulsar estas cosas. Nos dejó esta vela y nos dijo que rezáramos para limpiar la energía porque estaba muy, muy, muy pesada. Así amaneció, se tronó. En cuanto a empezar a rezar se fue la luz. Igual puede ser coincidencia. Sí, no me quiero sugestionar. Bueno, les platico rápido. Nos dice que son dos entidades malignas y lo que quieren es expulsarnos de la casa. No sabemos por qué, o qué. Pero ayer se puso la situación muy, muy, muy tensa en cuanto se fue. Se caían cosas, se oían susurros. En la madrugada en un clóset que tenemos enfrente de nuestra cama, empezaron a tocar por dentro del clóset. Pude grabar el video, ustedes van a ver todo lo que pasó. La verdad nos fuimos a dormir al cuarto de los niños porque nos dio muchísimo miedo lo que pasó. Estamos muy cansados, nos sentimos agotados, como si nos hubieran quitado la energía. A ver qué pasa, amigos. A ver qué pasa. Quisimos grabar ahorita porque se está escuchando algo en el clóset. Dios mío, ¿qué es eso? ¿Hay alguien ahí? ¿Quieres algo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No inventes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se abrió, se abrió, se abrió, se abrió, se abrió. Espérate, cálmate, cálmate, cálmate. ¿Hay alguien ahí? ¿Te podemos ayudar? ¿Necesitas algo? Dinos, dinos. ¿Algo? Dinos, dinos. ¿Alguien? Alúsame, alúsame, alúsame. Espera. Espérate, alúsame. No hay nada, mira. No hay nada, no hay nada. No sé, no sé. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos con los niños. Vamos con los niños, yo creo, mira. Aquí no hay nada. De este lado tampoco hay nada. Aquí tampoco. Vámonos con los niños, vente. El ritual hizo que las cosas empeoraran. Aquí, una prueba de ello. Bueno, esto nada más es para agradecerte a ti y a toda la gente que me ha estado dando consejos y apoyándome, ¿no? En esta situación que estamos viviendo, mi familia y yo. Muchísimas gracias que me han estado apoyando en este video y en los demás videos que he estado subiendo. Muchas gracias por decir que no tengo miedo, pero en realidad sí me da miedo. Solo que es una forma como que de afrontar, no grabar. Yo sé que suena estúpido, pero es una forma como de no sentirte solo y decir, no estoy loco. Si pasan las cosas, porque como lo comenté en el primer video, yo no creía en esto. Pero pensé que era algo normal hasta que empezó a evolucionar y ahorita, pues digo, no estoy loco. De hecho, ahorita estoy solo. Mi esposa se está quedando con su hermana. Y pues nada, ¿no? Agradecerles su apoyo y pues aquí seguiremos en contacto contándoles lo que... Se cree que el origen de los espíritus es por una escuela que está enfrente de su casa. Estos espíritus están encerrados en el lugar. Hay que aclarar que la escuela se encontraba cerrada. El hombre decidió salir a grabar la escuela, ya que escuchaba a los perros ladrar de manera muy persistente. Este suceso fue primero antes de todo lo visto, pues él no creía que ocurriría todo esto. Esto fue lo que captó aquella noche. Uy, como pueden ver, son las 2.52 de la madrugada. Otra vez los perros ladr y ladr. A ver, nunca me había parado. Pero ahora sí me voy a asomar. A ver si puedo detectar por qué están ladr y ladr. Como no hay velador, dejan a los perros ahí sueltos. Entonces, a ver qué pasa. Se ve todo muy tranquilo. La verdad, no se ve nada anormal. ¡Ah! ¡Mija! ¡Mija! Se asomó alguien. Se está asomando alguien en la escuela. Se asomó alguien en la escuela, mija. Mira, otra vez. Otra vez se asomó alguien. ¡Párate para que veas que no estoy fallaseando! ¡No es mentira! ¡Es en serio! Mira, levántate. ¡Levántate! El padre de Joshua dejó de grabar una semana. Pensó que así dejaría de ocurrir esos sucesos escalofriantes. Pero lo que ocurrió ahora no era para nada mejor que antes. Al parecer, a dicho ente, parece que no le gusta ser ignorado. Las noches de esta familia ya no han vuelto a ser lo habitual. Desde aquel suceso del armario, su esposa e hijo se mudaron a otra casa. Mientras, él optó por quedarse en ese hogar. Completamente sol. Estaba empeorando a pesar de que viene la señora. A tal grado de que mi hijo hace un momento nos pidió agua. Lavamos su bote. Le serví su agua. Gracias a Dios alcanzamos a observar que el agua tenía gusanos. ¿Cómo demonios le iban a salir gusanos? Esto ya me está frustrando mucho. Ustedes saben que mi esposa se va a dormir con su hermana. Me quedo solo a las noches. Ya escucho su voz, que me hablan. He estado grabando y está todo más fuerte. Pero aquí estoy. Seguiré con ustedes. Recuerdas que ellos fueron a la tienda a grabar con sus celulares. Pero que uno de ellos se apagó. Ahora serás testigo de lo que grabó aquel celular. No inventes, mira todo lo que se cayó. Se cayeron cosas, mi hija. ¿Ya prendiste tu cámara? Sí, ya. Ya estoy grabando. Deja, graba acá de este lado donde se cayera el refresco, el juguete, el control. A ver, da mi chancita para yo grabar. Si quieres graba ahí donde se ve, donde está oscuro, allá donde están las papas. Bueno, está bien. Volta para allá. Es que está muy oscuro. ¿Y luego qué tal si veo algo? Ay, aquí estoy yo, me dices, tranquila. Ay, no. Mejor tú graba de este lado. Y yo me voy y grabo de este otro donde está la cuna. Bueno, a ver, cámbiate. Es que mira, también acá está oscuro. Al parecer, algo los estaba observando. Tuvieron mucha suerte al no darse cuenta. De lo contrario, hubiera sido muy aterrador. ¿Qué pasó, hijo? ¿Quién no está ahí? ¿Dónde, hijo? ¿Ahí? ¿Ahí dónde? ¿Quién está? ¿El niño? ¿El niño? ¿La señora? No. ¿Ahí? ¿Ahí? Cabe destacar que es la primera vez que vemos a Joshua muy asustado. Recuerden que tan solo tiene dos años. Sería muy difícil enseñarle a actuar de esa manera, ya que se le ve muy aterrado. Como ya saben, el padre de Joshua está viviendo solo. En una madrugada consiguió captar algo muy perturbador. Sube el volumen y presta mucha atención. Buenas noches amigos, me tocaron la puerta. Este carrito estaba en el sillón, se cayó. Como saben, me duermo a veces en la sala, pues porque me siento nervioso. No hay nadie aquí afuera. También he prendido la luz, pues para sentirme un poquito más seguro. Se escuchan ruidos. O sea, se ha escuchado murmullos. Aquí en el baño. No sé si será de aquí. Como pueden ver. Está vacío. Vénganse por acá. Vamos a checar si de acá vienen. No, está todo tranquilo. Vamos a ver si aquí de la tienda. Aquí entró la tienda. Parece que aquí no es. Se quedan acá. Vengan, vamos a ver. No, aquí no son. Si escuchas atentamente, se escuchan unos murmullos. Ruidos. Sucede, escucha ruidos. Ruidos. Y otro cuando sale de la tienda. Vamos a ver. No, aquí no. Vamos a ver. No, aquí no. Vamos a ver. No, aquí no. Y también del ruido de algo cayendo cuando estaba en la tienda. Se quedan acá. No es. Se quedan acá. No es. Se quedan. Lo último que verás, sin duda alguna, será lo más escalofriante. Vieron acá. Vengan, vamos a ver. No, aquí no son. Vénganse, vámonos por acá. Vieron acá. Vengan. Vamos a ver. No, aquí no son. Vienen acá. No sé qué está pasando. Mejor vámonos. Venga, me siento nervioso. Cada vez está más claro que algo desconocido o paranormal entró a su casa. Ustedes, ¿qué opinan? ¿Creen que Joshua está actuando para ganar visitas? Cuéntame en la caja de comentarios qué opinas al respecto. Si el video te gustó, no olvides dejar tu pulgar arriba y suscríbete para más contenido. No sé si el video te gustó, no olvides dejar tu pulgar arriba. No sé si el video te gustó, no olvides dejar tu pulgar arriba y suscríbete para más.